¡Suscríbete! 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 Música 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 Podría dar las gracias, podría decirte Conocer todo esto, es saber si fue un papel Ahogo ahora mis penas en un trozo de papel Y en decirle al camarero que no estuvo nada bien sin café Codas de su música que por todas partes Codas de su música que por todas partes Codas de su música incapaces de saquearle Codas de su música Ahora te preguntas por qué Ahora ya no sabes qué hacer La verdad ya ha terminado Para mi sol No sigamos juntos de la mano Seguiré por ahí Con los labios morados Seguiré por ahí Aunque todo haya terminado No sigamos juntos de la mano 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!